el tren maya es el proyecto ferroviario más grande del mundo que se construye en méxico cientos de kilómetros ya están listos y es ahí donde el primer convoy del tren maya ya está realizando sus primeras pruebas en la conferencia mañanera del presidente de méxico anunció la constructora el inicio del puente colgante boca del cerro donde van a utilizar un sistema de alta ingeniería para su construcción a mediados del mes de noviembre ya debe estar terminado este puente y de ser así el presidente andrés manuel lópez obrador viajará a bordo del tren para realizar su primer recorrido por el tramo 1 traen maya reporte integral tramo 1 25 de septiembre de 2023 el tren maya sigue su avance en el tramo 1 a lo largo de los 226 kilómetros que van de palenque chiapas a escárcega campeche bulevar y estación palenque casetas de control palenque paso ferroviario gregorio méndez estación boca del cerro puente boca del cerro y aducto tenis puente santerro puente santerro estación en frío y aducto candelaria estación candelaria puente santerro prendido de guía escárcega puente santerro 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 por el general águila seguimos los trabajos detenido de vía bien como la de la nivelación de la vía que son trabajos fundamentales para poder cumplir con la calidad y la geometría de la vía vamos hoy en la próxima dedicarnos un poquito más al reto que fue o que es el gran el gran proyecto del tramo 1 del tramo de la maia donde tenemos más de cinco kilómetros de viaductos y ya terminados más de 4.8 kilómetros de viaductos significa que terminamos más de 522 cruces inferiores más de 58 cruces superiores y 12 puentes en este video verificamos la conclusión de las infraestructuras y ahorita la terminación de los mismos viaductos a través del tendido de vía y la concluyó la conclusión de las obras complementares de la vía para la terminación y funcionalidad de los viaductos en la próxima vamos a hacer un pequeño video sobre el puente boca del cerro creo que es una infraestructura de tal manera importante en el tramo 1 es la más importante del tramo 1 y por eso gustaría mucho compartir con ustedes una obra de ingeniería que realmente es relevante pero más importante de todo es una obra de ingeniería que cuida a la arquitectura y la tradición del puente que cruza el suma cinta a los últimos 70 años este puente que tiene la cantidad que ustedes verifican de más de 2 mil toneladas de acero más de 9 mil toneladas de concreto es una estructura de carros que verificamos aquí un carro de lanzamiento de dobelas y que son 21 dobelas que se van a encontrar en los próximos semanas para terminar la construcción de este mismo puente como se verifica por el proceso constructivo vamos a tener sin ninguna interferencia en el río la capacidad de construir un claro de más de 210 metros para terminar bien como la recuperación del puente actualmente que cruza el suma cinta nos da mucho orgullo esta obra de ingeniería y tenemos la tranquilidad que vamos a respetar el patrimonio cultural que fue el puente actual del suma cinta la próxima 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.